Mi carita redondita tiene ojos y nariz Y también una boquita para cantar y reír Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago a chis Con mi boca como y como ricos copos de maíz Mi carita redondita tiene ojos y nariz Y también una boquita para cantar y reír Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago a chis Con mi boca como y como ricos copos de maíz Mi carita redondita tiene ojos y nariz Y también una boquita para cantar y reír Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago a chis Con mi boca como y como ricos copos de maíz Con mi boca como y como ricos copos de maíz Sammy el heladero es un pingüino feliz y gordito Vive su patria de hielo vendiendo helados y empujando su carrito Los helados que Sammy vende los hace con agua y con risa A veces les pone leche, nueces molidas y un poco de brisa Sammy un día partió al África empujando su carrito Los animales salvajes comieron helado y quedaron fresquitos Para el león, helado de limón, para el tigre feroz Helado con arroz, para el elefante Un helado gigante, para toda la familia Un helado de vainilla Sammy el heladero quiso volver a su patria de hielo Los animales salvajes del África más helado le pidieron Sammy siempre contento a sus amiguitos les preparó Más helados con agua para la sed debajo del sol Y al final sus amigos se despidieron con mucho cariño Y Sammy el heladero volvió a su patria empujando su carrito Para el león, helado de limón, para el tigre feroz Helado con arroz, para el elefante Un helado gigante, para toda la familia Un helado de vainilla Para el león, helado de limón, para el tigre feroz Helado con arroz, para el elefante Un helado gigante, para toda la familia Un helado de vainilla Había una vez una iguana Con una arruana de lana Peinándose la melena Junto al río Magdalena Y la iguana tomaba café Tomaba café a la hora del té Y la iguana tomaba café Tomaba café a la hora del té Llegó un perezoso caminando En pijama y bostezando Se tropezó y empujó a doña iguana Y la mandó de cabeza al agua Y el perezoso tomaba café Tomaba café a la hora del té Y el perezoso tomaba café Tomaba café a la hora del té La iguana volvió toda mojada Riendo a carcajadas Con un saludo amistoso Se sentó junto al perezoso Y juntos tomaban café Tomaban café a la hora del té Y juntos tomaban café Tomaban café a la hora del té Había una vez una iguana Había una vez una iguana Con una arruana de lana Peinándose la melena Junto al río Magdalena Junto al río Magdalena Y la iguana tomaba café Tomaba café a la hora del té Y la iguana tomaba café Tomaba café a la hora del té Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden miel y les dan Se voltean y se van ¡Qué canción tan divertida! ¡Otra vez! Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden queso, piden pan Y se van a trabajar Piden leche con café Y les dan taza de té Dararí, darará Dararí, darará Dararí, darará Dararí, darará Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden miel, si les dan Se voltean y se van ¡Acerrín, acerrán! ¡Para aquí y para allá! ¡Sí! Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden queso, piden pan Y se van a trabajar Piden leche con café Y les dan taza de té ¡Ven! ¡Juega conmigo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y ahora para arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta esta canción! ¡Cantemos una vez más! Acerrín, acerrán Acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden miel, si les dan Se voltean y se van Arriba Y abajo Para aquí Y para allá Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden queso, piden pan Y se van a trabajar Piden leche con café Y les dan taza de té ¿Sabes qué, amiguitos? Me encanta jugar Y cantar con ustedes ¡Ja, ja! ¡A mí también! Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden miel, si les dan Se voltean y se van Piden miel, si les dan Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero Cucú, cucú, cucú Vendiendo romero Cucú, cucú Le pidió un ramito Cucú, cucú No le quiso dar Cucú, cucú Se puso a llorar Cucú, cucú, cucú Cantaba la rana Cucú, cucú Debajo del agua Cucú, cucú Pasó un caballero Cucú, cucú, cucú Con capa y sombrero Cucú, cucú Pasó una señora Cucú, cucú Con traje de cola Cucú, cucú, cucú Pasó un marinero Cucú, cucú, cucú Vendiendo romero Cucú, cucú, cucú Le pidió un ramito Cucú, cucú, cucú No le quiso dar Cucú, cucú, cucú Se puso a llorar Cucú, cucú Cantaba la rana Cucú, cucú Debajo del agua Cucú, cucú Pasó un caballero Cucú, cucú Con capa y sombrero Cucú, cucú Pasó una señora Cucú, cucú Con traje de cola Cucú, cucú Pasó un marinero Cucú, cucú Vendiendo romero Cucú, cucú Le pidió un ramito Cucú, cucú No le quiso dar Cucú, cucú Se puso a llorar Cucú, cucú 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 La lechuza, la lechuza Haces, haces Todos calladitos como la lechuza Haces, haces La lechuza, la lechuza Haces, haces Todos calladitos como la lechuza Haces, haces Haces, haces Todos calladitos como la lechuza Haces, haces La lechuza, la lechuza Haces, haces Todos calladitos como la lechuza Haces, haces Haces, haces La lechuza, la lechuza Haces, haces Todos calladitos como la lechuza Haces, haces Haces, haces Bajo de un botón Tontón Que encontró Martín Tintín Había un ratón Tontón Ay, qué chiquitín Ay, qué chiquitín Tintín Ay, qué chiquitín Tintín Tintín Era el ratón Tontón Tontón Que encontró Martín Tintín Bajo de un botón Tontón Bajo de un botón Tontón Que encontró Martín Tintín Había un ratón Tontón Ay, qué chiquitín Tintín Ay, qué chiquitín Tintín Tintín Era el ratón Tontón Tontón Que encontró Martín Tintín Tintín Bajo de un botón Tontón Bajo de un botón Tontón Tontón Que encontró Martín Tintín Había un ratón Tontón Tintín 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 ¡Gracias! 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 Y Chibiche araña subió por la montaña Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó Y Chibiche araña otra vez subió ¡Es una araña muy obediente! Mi araña pequeñita es muy obediente Aunque esté cansada, sigue persistente Echi, bechi araña, tejió su telaraña Subió, subió, subió y nunca se rindió Echi, bechi araña, subió por la montaña Vino la lluvia y se la llegó El sol salió y la lluvia se secó Echi, bechi araña, otra vez subió Mi araña pequeñita es muy obediente Aunque esté cansada, sigue persistente Echi, bechi araña, tejió su telaraña Subió, subió, subió y nunca se rindió Echi, bechi araña, subió por la montaña Subió, subió, subió y nunca se rindió Bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, tín Era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín Bajo de un botón, tontón, bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín Bajo de un botón, tontón, ay qué chiquitín Por la montaña, vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó Itchibitzi araña, otra vez subió Qué arañita tan valiente Mi araña pequeñita, es muy obediente Aunque esté cansada, sigue persistente Itchibitzi araña, tejió su telaraña Subió, subió, subió y nunca se rindió Itchibitzi araña, subió por la montaña Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó Itchibitzi araña, otra vez subió Es una araña muy obediente Mi araña pequeñita, es muy obediente Aunque esté cansada, sigue persistente Itchibitzi araña, tejió su telaraña Subió, subió, subió y nunca se rindió Itchibitzi araña, subió por la montaña Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó Itchibitzi araña, otra vez subió Mi araña pequeñita, es muy obediente Aunque esté cansada, sigue persistente Itchibitzi araña, tejió su telaraña Subió, subió, subió y nunca se rindió Itchibitzi araña, subió por la montaña Subió, subió, subió y nunca se rindió Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Que llueva, que llueva, que llueva, es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Me encanta sembrar plantas en la tierra ¿Sabías que Dios manda la lluvia para que las plantitas, los arbolitos y las florecitas puedan crecer? Sí, y Dios nos ama tanto que también nos regala el sol cada mañana Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Ven, baila conmigo ¡Qué divertido! Yo también quiero bailar ¡Qué llueva, qué llueva! Es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan ¡Qué llueva, qué llueva! Es una mañana nueva Que llueva, que llueva, es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador No, le canta el sembrador Tengo una muñeca vestida de azul Zapatitos blancos delantal de tul La llevé a pasear y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esa mañanita le pedí al señor Que nos dé salud y que sane el dolor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Tengo una muñeca vestida de azul Zapatitos blancos delantal de tul La llevé a pasear y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita le pedí al señor Que nos dé salud y que sane el dolor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Tengo una muñeca vestida de azul Zapatitos blancos delantal de tul La llevé a pasear y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita le pedí al señor Que nos dé salud y que sane el dolor Llámese las tablas de multiplicar De hecho los deberes vamos a jugar La llevé a pasear y se me constipó 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 La llevé a pasear y se me constipó